Me siento feliz, eso. Y mi vida es mi sueño jugar al fútbol. Bueno, Tirando Paredes empezó en el 2014, un poco pensando espacios inclusivos. Veíamos que había bastante falta de esto, ¿no? De espacios que sean más ajustados a la demanda de los chicos. Y nos lanzamos un poco a la experiencia. La idea es que cada vez haya más lugares en donde los chicos puedan encontrar un espacio de pertenencia de juego, pero también de superación personal, ¿sí? Donde encuentren un espacio donde realmente se enseñe la práctica, en donde ellos salgan con los conocimientos adquiridos y que después les sirva para todo. El fútbol que quieran hacer, además de nuestro. Como padres, la realidad es que queríamos mandarlo a hacer deporte a nuestro hijo Renzo y no encontrábamos el lugar adecuado. Pasamos por varios clubes en donde no había gente capacitada como para llevar adelante el grupo. Y en Tirando Paredes, buscando, googleando, encontramos la contención que necesitábamos. Cuando te toca de cerca es cuando realmente sabes lo que necesitas o lo que necesita el chico. Y en este caso creo que hay mucha desinformación y falta de compromiso también. El 2020, con la pandemia, la verdad que fue un año muy distinto. Tuvimos que redactar toda la actividad de fútbol que hacíamos acá en el club. La tuvimos que pasar todo virtual. Por un lado, estuvo bueno porque creo que les dio a los pibes mucho crecimiento en lo que tiene que ver con las redes, con el uso de la tecnología. Pero obviamente faltaba esto, faltaba el encuentro, faltaba el estar juntos, faltaba un montón de cosas que son pilares de lo que nosotros hacemos. Vamos viendo que vuelven a estar mucho más contentos, ¿no? Porque por Zoom estaban bien, se los veía bien, la pasaban bien, pero ahora es como una explosión de felicidad mucho mayor. Nosotros volvimos a fines de noviembre. Los protocolos fueron muy estrictos. Seguimos estando con mucho cuidado. Y bueno, cuidándonos, tratando de hacer un equilibrio entre cuidarse y entre volver a construir este espacio de deporte que nos parece fundamental.